Bonita Tan bella y sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Se ha adueñado de mi solo con su sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Sin querer solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Bonita Tan bella y sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Se ha adueñado de mi solo con su sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Me enamoré Sin querer No sé cómo fue No sé cómo fue No sé cómo fue